Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Pugue el espantapájaros bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una piedra pesante saspiada Una lesión interna y delicada Y el médico de guardia lo atendió Al viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Y dijo a los otros muñecos internados Todo esto ser en mano le falta un corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el médico cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Y dijo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho contento despertó Pinocho, Pinocho Ay, 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 pobre Pinocho Pinocho, Pinocho Ay, 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 pobre Pinocho Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros bandido Lo sorprendió Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una piel en la testa desastillada Una lesión interna y delicada Y el médico de guardia lo atendió Al viejo cirujano Llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Y dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano Le falta un corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el médico cirujano no sabía A quién pedir he prestado un corazón Y entonces llegó la hada protectora Y viento que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho contento despertó Pinocho, Pinocho Ay, 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 pobre Pinocho Pinocho, Pinocho Ay, 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 pobre Pinocho Oh, 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 oh Gracias por ver el video